Hola que tal, yo soy Colección Maestra y en esta ocasión te voy a hablar sobre el cómic Amazing Fantasy número 15 Este cómic que estamos viendo aquí es el cómic más importante del mundo que existe del personaje Spider-Man ¿Por qué? Porque aquí fue donde se le vio por primera vez a este personaje Este cómic se le dio en el año 1962 y fue escrito por el señor Stan Lee La portada fue hecha por los señores Jack Kirby y Steve Ditto, ellos juntos colaboraron para crear esta portada Más adelante les voy a decir un close up sobre el cómic para que lo vean de cerca Y aquí se le vio por primera vez al personaje de Peter Parker, pues que sabemos que es Spider-Man Al señor tío Ben, a la tía May, a Flash Thompson y a un personaje que se llamaba Liz Allen ¿Por qué es tan importante un cómic de este tipo? Porque es donde se les ve por primera vez a los personajes que después forman parte de ser De series animadas, de películas, de juguetes Siempre lo que tengas tú que sea primera aparición de un personaje Siempre va a crecer de valor conforme pasa el tiempo Este libro es de la serie Amazing Fantasy Por eso se le dio el nombre al personaje Spider-Man Amazing Spider-Man Porque había salido en la serie Amazing Fantasy Únicamente lo que se le removió fue la palabra Fantasía Ahorita lo que les voy a mostrar va a ser a detalle para que vean como eran algunas hojas de su interior Y bocetos originales que se usaron para dibujar este cómic Entonces para eso vamos a tener que viajar hasta el año 1962 Esta es la viñeta original con la que inició el cómic Ahí vemos la historia contada y narrada como lo vimos en la primera película Vemos a un Peter Parker que no tiene amistades Vemos la famosa escena donde la araña lo muerde Va descubriendo muy poco a poco sus poderes Y aquí la verdad cabe recalcar que la película se parece demasiado al cómic original La verdad la historia prácticamente es la misma Desde como él tuvo que ir en un curso de lucha libre Como él dejó escapar al ladrón Que concluye con el desenlace de la muerte del tío Ben En esas escenas donde el policía le comenta que su tío fue asesinado Él se pone el traje para ir a buscarlo Que conlleva como desenlace a Peter Parker buscando por toda la ciudad Hasta lograr dar con este individuo Lo enfrenta, le tiene un enfrentamiento a golpes Y al final descubre su verdadera identidad Que fue el ladrón que había dejado escapar en escena Y de ahí es donde lo entrega la policía Y ahí nace la famosa frase de Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Ahora bien, lo que vas a ver a continuación Son las hojas originales con las que se hicieron el cómic Estos son artes completamente hecho a mano Dibujado por el señor Steve Dicto Sin duda el arte se ve increíble en esos paneles Me parece genial ver como se han preservado a través de los años Y sin duda no tienen un valor monetario Y si lo tuvieran alcanzarían arriba del millón por cada hoja Ahora te hablaré sobre los tipos de cómics certificados que se conocen El primero que estamos viendo en etiqueta verde Es un libro que se le conoce como Qualified Regularmente ese tipo de cómics son libros incompletos Que juntan para formar uno nuevo El siguiente que estamos viendo en etiqueta azul Es un libro que no tiene ningún tipo de restauración Ese tipo de cómics regularmente andan en grados de 0.5 Y si tienes mucha suerte Puedes alcanzar el grado de 10 El siguiente cómic que estamos viendo en etiqueta morada Se le conoce como restaurado Eso pasa cuando las personas toman el cómic Y alteran el orden del cómic Ya sea poniéndole color a la portada Cambiando las grapas O recortándolo para que en apariencia Se vea como si estuviera perfecto Esto solo lo que hace es Bajar un poco el valor del cómic A comparación de uno que tenga el mismo grado A uno que no esté restaurado El siguiente que estamos viendo Es un libro firmado Regularmente cuando eso pasa Es cuando te dan algún tipo de certificado Que autentifique la firma del Ya sea el escritor O el diseñador del dibujo O en ocasiones Tiene que estar algún miembro del staff De CDC para certificar Y darle veredicto De que esa firma es auténtica A la fecha de grabado este video En septiembre del 2021 En la casa de subastas Heritage Auctions Se vendió un cómic en 9.6 En la cantidad de 3.6 millones de dólares Es una cifra sumamente alta La verdad para un cómic Es muchísimo dinero Pero pues algún coleccionista Es el dueño de esa magnífica pieza Ahora pasemos al censo de CDC Según CDC Existen 2.252 libros Certificados sin restauración Siendo únicamente 4 En la calificación de 9.6 En la categoría de Signature O de firmas Existen únicamente 2 En la calificación de 8 Que están firmados Supongo que por Stan Lee En la categoría restaurado Únicamente existe 1 En 9.8 Siendo ese el más alto Que se conoce hasta la fecha No se conoce ninguno Sin restauración Que sea 9.8 Y en la categoría Qualified Solamente existen 51 libros Siendo 1 En la calificación 9.4 El total De todos los libros Certificados Suman la cantidad De 3.515 Piezas Ahora Pasaremos a ver Más de cerca Mi cómic Amazing Fantasy Número 15 Espero disfruten Mucho Las imágenes Este es un cómic Excelente Como ya comenté Es muy Muy raro de ver Es un cómic Que fue certificado Por la compañía CBCS Que es hermana De gradeo De la compañía Beckett Entonces son Excelentes Compañías Espero Lo disfruten Y si te lo preguntas ¿Cuál es el valor Promedio de este ejemplar? Su valor Anda entre 150.000 Hasta 180.000 Dólares Si este cómic No tuviera Ninguna restauración Su valor Promedio Sería de 450.000 A 490.000 Dólares Entonces Una pequeña restauración Puede hacer Grandes cambios En un valor Monetario Y pues bueno amigos Esto fue todo Por el video de hoy Si te gustaría Que siguiera Traiendo este tipo De contenido Al canal Que siguiera Mostrando mi colección De cómics O hablar De algunos Superhéroes En especial Por favor Házmelo saber Aquí en los comentarios Si no estás suscrito Por favor Te invito a suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Chau